Y ahora, tercera muestra de cine indígena en Guatemala. Vamos a ver esta propuesta que plantean jóvenes descendientes mayas. Estas imágenes ilustran escenas del rodaje de varios cortometrajes realizado por jóvenes que anteriormente no tenían acceso a los medios audiovisuales. Cuando estuve en mi aldea o donde estoy viviendo, nunca he tenido experiencias de este taller que hemos recibido aquí y de manejar una cámara, porque quizás he visto las cámaras, pero nunca las he tocado. Ahora, los jóvenes están proyectando la tercera muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio en varias comunidades rurales de Guatemala. Lo que se trata de buscar es expresar el sentir de la gente del campo, de la gente que no ha tenido esa oportunidad de expresar lo que vive, lo que le hacen, ¿verdad? Sus filmes resaltan el paisajismo comunitario e inmortalizan la convivencia de las comunidades con la madre naturaleza. Las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños vayan viendo la manera en que nuestros abuelos cultivan la tierra. Y entonces, porque últimamente se está perdiendo todo eso, entonces nosotros queremos, ¿verdad? Que la gente, que los niños se miren, ¿verdad? Esta iniciativa es considerada por sus impulsores como el inicio de la democratización del acceso a los medios audiovisuales acaparado por la oligarquía neoliberal. En Guatemala, lamentablemente, solamente pueden aparecer en las cámaras los que tienen dinero. De ahí, la gente que no tiene dinero, la gente principalmente del área rural, del área del campo, no tienen, no tenemos esa posibilidad. La organización impulsora es la Red Siquín, miembro de la Red Latinoamericana de Comunicación Indígena, ocupada en la formación de comunicadores originarios. Santiago Botón, Telesur Guatemala.